vamos a jugar a un modo normal porque no hay necesidad de pasarlo en modo héroe no queremos estar precipitados a llevarnos al extremo y estar reiniciando varias cosas ahorita leo tu mensaje mi hermano dime link no sientes tú también una extraña tristeza cuando cae el sol venga dicen que es la única hora en que nuestro mundo se entrelaza con el más allá la única hora en que uno puede sentir el lamento de aquellos que abandonaron nuestro mundo pero aún siguen apegados a él venga muy es un compañero un compañero que vive aquí mismo en orden por eso la hora del crepúsculo siempre trae consigo esta pena pero no pi no pensemos ahora en cosas tan tristes link el alcalde me pidió entregar unos obsequios a la familia real de hyrule pasado mañana te importaría ir en mi lugar no absolutamente nothing no has estado nunca en hyrule verdad ciertamente que no padre yo que voy a saber no acabo de iniciar el juego también que no sea ocurrente en el reino de hyrule hay un gran castillo y alrededor de él está su hermosa ciudadela un lugar mucho más grande que nuestro pueblo eso eso creo que sigue pero más grande que hyrule es el resto del mundo creado por las diosas eres joven y deberías de ver todo este mundo con tus propios ojos en aquella no estás chamaco ya estás grande ya tienes las polainas bastante aganchas volvamos al pueblo voy a contar voy a contarle al alcalde el cambio de planes venga que me la suda venga que vamos link vamos vamos venga cojasos el link que hojasos se carga link que que para estamos para para brindarle ese curso link estás en casa no perro a ver venga hola artigo no bienvenido a tu canal favorito drivers gaming iniciando con este gran juego que tour like princess es echame una mano con las cabras venga perry que quiere leche para su con chocolatito venga última últimamente no me hace ni caso perro pues como les ha de hablar no lo tengo idea no tengo idea así así ha de ser de perry venga y donde esté pon a donde está y donde está la bolita que no lo sé gracia x x de fénix gracia por todo tu tu apoyo ya voy a tercer templo del agua ahorita que te alcanzo artículo que te alcanzo agrade que te canso de verdad es cierto la verdad que yo disfruto muchísimo no sé si voy lento voy despacio voy súper tranquilo disfrutando de esta joyita me encanta me encanta obviamente no lo creo pasarlo al cien por ciento pero si hay tiempo lo haré link le he dado un baño a epona ahora está está limpita está limpita limpita no a lo mejor es limpiecita o no sé limpita donde hay esa palabra limpita no sé no sé a lo mejor en su rancho ok perfecto venga perry vente compadre lo juego el jueves de más me alcanzas ojalá que sí lo voy a jugar diario para que pase eso y eso va por pedirte que venidas tan de repente ya metí la mitad de las cabras pero el resto no me hace ningún caso usa epona para meterlas todas deprisa aunque venga venga no queda mucha luz porque no empiezas a meterlas ya venga venga que me la suda que me la suda gracias meterlas todas en el establo venga claro que sí a los métanse de perrillas vale tú también tú también tú también 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 a dónde van a dónde van chiquillas a ver a ver perry tú para dónde va a dónde vas a dónde te metiste a dónde a dónde estás metido venga perry venga a dónde 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 ahora y para y para menos métanse métanse vámonos a tomar por saco vámonos ok perfecto dirigido venga vámonos a ver qué quieren perros de lobos de mar sabes link venden resorteras ok daría que fuera por ver una supotencia pues si tienen tantas ganas de probar una vayan a comprar a la tienda no son cochetes no qué cachetes son estos chamacos eh bueno link globo para que no me cañes nada ahora como crees déjate llevar date date tú date siéntete en casa eso es imposible si quieren una ahorren con sus mesadas o sea con sus domingos se puede decir si o con ahorros sí claro con nuestras mesadas ojalá yo fuera el hijo del tendero y no del molinero venga que exagerados son mis perris a ver iván buenos días link ya terminé preparar tu caña de la que quería dar bien temprano pero un poco me dijo que esperaba y que pudiera decir tú mismo por ella por eso no la traje ok venga ya está acá oye no es el gato de otilia o que la mujer de la tienda que andará buscando ahí tus pescados él le pasa ahí y dirá bueno se la pasa tirado tirando el río sin parar ok ok seguro que anda detrás de algún pez pero los gatos no saben pescar pues no animal más que nada es por acá agarramos la rupia venga me la suda me la suda venga que se viene que se viene el borranco hay algo sabroso no sé si siga venga no nos siga perfecto nos llevamos a la copa casa ahora con milenario ok esto venga ojalá y si le le pueda agarrar venga a tu casa chuparla tu casa corre corre anda muy bien que chique 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 chimba que chimba que chimba o link estaba buscando ese moisés lo hice yo misma poco antes de nacer y le tengo mucho aprecio qué bonito gracias bienvenido soy león bienvenido a tu canal favorito triforce gaming perdonar si escribo mucho pero quiero rupias para hacer cantar a triforce gaming claro que sí crack tú date ahora que me acuerdo hay algo que me pidieron que te dé te importa acompañarme con el moisés hasta mi casa venga eres lenta 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 como la tortuga pues mira yo te llevo rápido que te llevo rápido a mí no me gusta estar esperando link muchas gracias de nada ahí sí se supone que tenía que darte esto a ver andame a ver una caña de pescar por las barras de mi abuela húndete húndete vámonos que ya pico que pico explica me pica me pica me pica me el rabino corre 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 bárbaro link se bienvenido mi gato es maravilloso hoy cazó un pez el solito hijo de su bomba madre le puede decir a su mamá que cazó un pez solito que es rata que rata si me costó a mí ok vale ok ok venga venga por seguridad por seguridad de quién o la seguridad de que para empezar ya me perdí ok vámonos vámonos que me quiero ir que quiero ir disparado disparado a reventarle a los niños con la resortera en la cola corre 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 link me alegra verte ya terminé con aquello lo dejé en tu casa hay perro que es que es cuéntame luego tienes la caña y iván se va a poner muy contento ya verás lo bien que pesca nos vemos vámonos muy cuídate mucho chao chao ve la chao pero en julio cumple los 15 venga pero ya cuánto falta para julio la mitad del año este este quiz nada más quiere llenar de comentarios para poder para hacerme cantar el asqueroso válido es válido que perros asquerosos hay pero con tu bomba ni si cuentas ni si cuantas semillas tengo yo nada es que si tengo poquitas venga venga a no es acá si me hicimos esto la potencia va a valer madre y otra por acá no creo que ya no creo que ya no me dejamos el pájaro no es cierto no vamos a chuparla sensacional o link gracias cálmate sí ya ahí está tu estocada perro increíble ya que me has empezado ok ya que has empezado porque no haces ese otro ataque giratorio hoy todo quieren no quieren perros nada más aguas porque los reviento lo reviento yo no me hago responsable así se hace perdona por hacerse perder el tiempo con esas tonterías sí este es un momento que ahora el ataque de salto que chiquit 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 r a su casa a chuparla mense mense en los calzones carren carran 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 gracias link no sé creo que lo entendí o quizás no cuando vea ese mono ya verás como me enfrento a él y ahí vas ahí vas el mono deja el mono bueno mona porque trae una flor en el cabello en su pelaje no huyas hay niños porque 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 hacen tanto tanto revuelo pobre mono nada más donde los agarren los agarren les voy a acusar con sus papás el chico del orden hola aunque sea de día no creas que puedes entrar al bosque sin un quinquen no te confíes por allí a luz bueno no te confies porque haya luz por allí encontrarás muchas cavernas y sitios oscuros toma llévate uno un quinquen que venga vas a una linterna o no sé como quieran llamarle pero yo mismo te puedo vender aceite venga para promocionar el negocio te regalo que me recarga venga puedes ir tranquilo no hay más anda prueba de encender el fuego de mechero si nos llegas a si no llegas a venir link nos comen a mí a la mona en realidad es una mona muy buena trato de ayudar trató de ayudarme y por eso nos atrapó a nos atraparon a los dos hoy el link no le digas nada de esto a mi padre siempre me repite que no venga al bosque porque es muy peligroso muy peligroso por favor no le puedes contar esto me lo debes prometer verdad venga que sí que sí ok aquí se vienen cositas aquí se vienen cositas buenas buenas rimas yo diría buenas rimas ok esos ojos verdes tiene ojos verdes en coja azul está bien está bien está bien este este me recuerda a a un personaje del pájaro loco de palo morsa así cierto palo morsa venga que están platicando oye que 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 va a ser al rato no poder ver netflix vaya buen trabajo ok ok ya estás ya está listo el presente para el deberías ir preparándote para partir eso no sé que encarga encargado expresamente por la familia real que modales tendríamos si el representante de ordon llegara tarde el viaje será largo por favor cuidar y huele a la link de acuerdo espera esto de aquí o esto de acá ya me va a crucificar es una herida que ocurrió hijo de su madre lo que no sé no sé bien que estuviste haciendo estuviste haciendo desde las tías con época no se pregúntale a ella vamos día tan guía padre bajándole bajando el de diemas porque se te amarilla el pan tiene que ser tienes que ser más duro con él eres el alcalde comparte compórtate como tal no sabía nada no sabía que tal o la pasó tan mal pero iván yo yo que cuéntame que yo que se va a poner muy god ya me imagino al rato muy bueno muy bueno muy bueno venga que está está enojado hasta sentido porque quieras guamo a pesar de todo prefieres a tu amo antes que a mí verdad epona pues obviamente no te preocupes epona no te preocupes por el pona link por suerte la herida no parece gran cosa y te podrá acompañar gracias link además están las aguas en el lago donde curiosamente cuando estás bajo de vida te pueden sanar eso es bueno pase lo que pase en el viaje no hagas ninguna locura por favor por favor quiero que vuelvas sano y salvo claro que sí claro que por su pollo que si venga ojito con lo que viene gente ojito con lo que viene que es una de mis partes más cupa buenísima de verdad ándale que le acaba de ensartar una bien en el asterisco déjenme decirles gente que esto en realidad lo que pasa no es tan como se puede decir no es se ve tan mal ni sanguinario pero en el manga de twilight princess les voy a decir una parte que pasa en el manga cuando llegan estos tipos le cortan el brazo al link y ahí ya le dan un guamazo y la amarran y se la llevan pero al link lo dejan en un brazo es lo más sádico que pasa en el manga entonces lo que pasó aquí es muy ternura pero lo que pasa en el manga es otra cosa la verdad yo les recomiendo el manga de toda la experiencia que está hecho una joya de verdad una joya venga que ya se vienen los espectros estos del crepúsculo así que ojito que se van a llevar al link que se van a llevar al link no queremos que sirven al link claro que no es que no va a haber de otra sino la historia no va a poder continuar venga va a decir dónde está dónde está la bolita no sé venga que se viene que aquí ya se viene lo mero 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 lo mero bueno petatero es ahí el momento donde todo todo colapsa donde todo cambia de verdad es que toda la princesa tiene una historia increíble increíble a perry que se le acaban de sepultar a mi chavo se lo acaban de llevar primos la vida sigue manos ok 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 bueno 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 que qué va a ser que no tengo idea que va a ser pero pero bueno no creo que sea venga chuparla les voy a explicar en en el manga de do like princess lo que va a pasar a continuación les voy a decir por qué en el crepúsculo el que venga ahora sí ya somos link love o link wolf como quieran conocerlo como quieran llamarlo hablando de celda yo tengo breath of the wild incluso estoy con un jefe de las cuatro bestias divinas es el elefante ok estás con la calamidad de bueno no es calamidad estás con unos hay cómo se le llama a este perrillo ojito con este personaje que ese es un antagonista este es un personaje que se va a llevar la historia bueno este lobo en el manga porque link se convirtió en lobo solamente se pueden convertir a aquellos elegidos por la tri fuerza que son los héroes se pueden convertir en lobo porque anteriormente en el crepúsculo hay un lobo eso no lo relata el juego lo relata el manga un lobo dorado que es el acompañante de mitna por fin te encuentro uy qué miedo me das perrillo te parece bonito gruñirme con un perro bueno te parece bonito gruñirme como un perro rabioso venga no lo sé no lo sé pues es una pena porque pensaba ayudarte si te portabas bien bueno tranquila tranquila que voy a hacer lo posible para calmarme así me gusta los humanos deben ser obedientes no crees aunque claro tú ya no eres humano venga te estás burlando de mí estás burlando de mí porte bien y no me muerdas anda eres una bestia verdad pues oprime x para usar percepción ok venga me aleje lo suficiente ya no ya no corro peligro pero eso no corro peligro no sé qué quiso decir qué fue ese ruido que nada se me acerque a que no sabes dónde estamos pues mira no tengo idea pero ahorita salimos y vemos que hay no quiere salir de acá no pues en marcha vamos ok venga ah perro apale corazón vamos con el corazón corazón de melón 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 corazón de melón melón sube sube de eso hay que perrie decir que todavía no sabes qué lugar es este pues mira por ver las ruinas y demás digo que estamos en el en algún palacio en algún castillo y lo que sé pues si llegas allá arriba tal vez lo descubras venga pues ahorita corta que lo checamos igual y igual puede ser algo bonito no sé ella te dice cuenta puede ver a esos monstruos pero no a ti así no te crees haz la prueba es a tu percepción que sí que sí que sí que sí ya sé ok que son esos pajarragos monstruos que es lo que están pasando por acá ok hay mi querido castillo de hyrule a bueno ya 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 no crees que quería llevarte ante este me que trefe vamos a la torre de allá no te vayas a caer de perry pues en pocas palabras estamos en lo más verdes no no es cierto en el castillo de hyrule venga este perro la voy a liar con este vámonos a chuparla este perro tienes que matar como dos tres veces no quiero perder el tiempo con este no me no me ay ay perry ay perry que sí que sí que sí no que no 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 vámonos a tu casa a chuparla venga ok que sí que sí ya falta poco pues sí ya falta poco pero ve hasta dónde estamos eh venga perry venga vengas venga venga ya estamos acá ya estamos acá ya estamos acá mete el dedo corre 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 venga tranquilo tranquilo lobito tranquilo que es una buena amiga no te pongas no te malteres a ver voy a checar una cosa venga venga que es eso es una princesa yo creo que sí dice aún te acuerdas de mí venga así que este es a quien buscabas no esa es la tierra donde se encuentra donde se cuenta que la antigüedad dormían los los poderes de las diosas este era antes el reino de jairo pero esta tierra bendecida ha sido transformada por el rey de las sombras o sea la convirtió en uno de los de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso venga ok buenísimo bellísimo bellísimo mira un pro tip rápido mira cuando tú estés hay 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 cuatro áreas en las cuales están arriba del agua o no creo que todavía no estás en el agua ah ok primero es en el suelo tienes lo que es la tableta shaker tienes la parte de congelación tienes tienes tu aditamento para congelar sacas el muro te pones detrás de él y obviamente te va a lanzar la lanza en pocas palabras y esa te va a ayudar a defenderte de ahí tú busca la manera de encestarle con el ojo para que sea una parte matarlo más rápido tu arco debe de tener aproximadamente un nivel de 30 arriba del 25 porque eso quiere decir la cadencia o la fuerza que va a aventar la flecha y más daño le va a hacer entonces se le va a bajar más rápido la vida a este inquilino de gano y obviamente vas a poder atacarlo una vez que le des al ojo va a caer desvanecido y tú le vas a aprovechar a dar con tu arma más fuerte bueno la arma más pesada y más fuerte debes elegir rendirte o morir venga pues yo creo que se va a rendir debía elegir por todo mi reino una vez vida o muerte vida o muerte pues bueno ríndete que no queda de otra ríndete tengo un arco de 25 y de 40 ocupa el de 40 ocupa flechas normales no ocupes bombas no ocupes fuego eléctricas ni hielo ni nada porque no sirve cuando esté cuando le des al ojo del malo lo vas a tumbar con la espada le vas a pegar le vas a pegar y trata mucho de darle el ojo cuantas veces sea si tienes un buen arco mínimo unas dos tres veces le vas a dar y luego le vas a dar con la espada pero lo mismo ocupas tu tableta sheka levantas el muro te pones detrás para que la lanza no te pegue y automáticamente así la esquiva sin otras no vas a recibir ningún daño las sombras cubriendo hyrule y mis súbditos despojados de toda la luz acabaron transformados en almas ok venga luego en la segunda en la segunda parte que lo vas a matar es como que agarra más fuerza porque ellos aún no son conscientes de su transformación ok solo viven aterrados por los seres de las sombras ok venga buenísimo el reino se sumió en las sombras pero yo sigo siendo su princesa también vete mucho a la si ya pasaste la parte de los hornis hay una parte del entrenamiento donde entrenan dile a que es horny a este no como se llama el horny ese que están aparte en el área de entrenamiento me llamo celda no hace falta que pongas esa cara tan triste princesa para nosotros estas nubes no están tan mal solo es cuestión de acostumbrarse ya verás mira los demonios están buscándote a que se debe oigan gracias por esa gran palo quien se fundió la familia amarillo quemero bienvenido a tu canal favoritos ray force gaming un dinero más en esta su familia ray force gaming gracias por ese grande palo gracias gracias eso digo yo a qué se debe no sé no sé los guardias deben estar a punto de hacer su propia su ronda por acá ok ok venga 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 oye date prisa venga que ya vienen que ya vienen ok 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 vámonos ándame a ver no bajamos venga que escuchan pisadas venga vámonos ostras pedrín cállate 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 cuidado vienen los guardias apúrate 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 perry entonces comprendes ya donde ya donde estamos lo prometido es deuda te llevaré al lugar del que provienes ok pero de verdad quieres volver no lo sé te aseguro de que no olvidas nada importante no sé iván y ya venga venga acaso quieres salvarlos si se fuera el caso entonces te podría ayudar me podría ayudar en buena idea eso sí siempre que me porque me prometas obedecerme claro que sí vuelve y piénsalo despacito gracias vamos a pensar lo vamos a pensar lo vamos a pensar lo vamos a pensar porque ya me lo pidió me lo pidió una cosa más a ver aunque salga del dominio de las sombras no podrás volver a tu aspecto original no sabemos por qué por qué será no lo sé no tengo idea jejeje nos vemos no vemos nos vemos pasado de las 5 dale celda dale pásame la tripuerza que tengo hambre tráeme una botella de zora grande que me están esperando la prieta en gerudo valí dale dale pásame la tripuerza que tengo que hacer